El Premio Nobel de Química 2021 fue otorgado este miércoles al alemán Benjamin List y al estadounidense David Macmillan por haber desarrollado una nueva herramienta para la construcción de moléculas que ha vuelto más verde la química y ha mejorado la investigación farmacéutica. El premio está dotado con una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas, es decir, más de un millón de dólares. Los dos científicos fueron recompensados por el desarrollo de la llamada organocatálisis asimétrica, esencial en la actualidad. Así lo explicó la Academia Sueca de Ciencias de Estocolmo. Benjamin List y David Macmillan descubrieron de manera independiente que se pueden utilizar pequeñas moléculas orgánicas para realizar las mismas funciones que las grandes enzimas y catalizarse en reacciones precisas, baratas, rápidas y ecológicas. El descubrimiento supone el inicio de una nueva forma de crear moléculas químicas. La organocatálisis asimétrica es ampliamente utilizada hoy en día en la investigación y producción farmacéutica y ya está beneficiando en gran medida a la humanidad. Y sobre este premio Nobel hablamos ahora con Juan Felipe Alvarado Daza, que es ingeniero químico, químico además de la Universidad de los Andes y actualmente investigador de la Universidad de Marsella en Francia. Gracias por esta entrevista. Bueno, de acuerdo al Comité del Nobel, el premio se otorga a estos dos investigadores por ese descubrimiento y desarrollo de la organocatálisis asimétrica. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá para poder hablar de este increíble evento que sucede cada año en el mundo de la química. Para hablar de organocatálisis asimétrica es importante entender que la síntesis de nuevas moléculas es un reto, un objetivo principal de la química. Pero claro, para lograr esta síntesis de moléculas necesitamos, tenemos muchos retos, por cómo puede ser uno la velocidad a la cual puede llevar a cabo una reacción química. Entonces surge la catálisis como una solución a esto y los catalizadores, que no son más que moléculas, que podemos utilizar para acelerar la velocidad de la reacción. Pero ahora este no es el único reto que nos enfrentamos, sino que también yo puedo tener dos moléculas con exactamente la misma estructura química, pero diferente orientación de los átomos en el espacio. Y esa orientación puede causar que una molécula sea un medicamento, mientras que la otra sea una potencial toxina. Entonces para la química es muy importante poder seleccionar cuál de las dos moléculas es la que quiero. Y así es como llega el organocatálisis asimétrica a resolver estos dos problemas que tenemos y a crear una forma para acelerar una reacción química, pero además para poder seleccionar cuál de esas dos moléculas es la que yo quiero realmente sintetizar. Bueno, un gran beneficio para la humanidad. Eso es lo que dice el Comité Nobel. ¿En dónde radica su importancia? Bueno, realmente este descubrimiento surge a partir de los catalizadores que ya teníamos, que son metales, que son tóxicos para el medio ambiente, y enzimas, que son moléculas realmente complicadas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que logramos tener una catálisis que además es selectiva y la podemos hacer con moléculas pequeñas que no van a tener un efecto perjudicial en el medio ambiente, que es realmente lo que queremos ahora, generar una ciencia que no contamine y no empeore nuestra calidad del país, del mundo, perdón. Bueno, Benjamin List y David Macmillan, ¿quiénes son estos científicos que han ganado el premio este año? Brevemente. Bueno, el profesor List es el director del Instituto Max Planck para el Desarrollo del Carbono, y el profesor Macmillan es un reconocido profesor en la Universidad de Princeton y llevan trabajando por más de 20 años en el tema de cataliza simétrica. Entonces, realmente siento que este premio Nobel es completamente merecido y además está mostrando una ciencia que va a ser completamente revolucionaria y que realmente ya lo es, pero han desarrollado algo fantástico. Muchísimas gracias, Juan Felipe Alvarado Daza, por esta explicación. Gracias.